Tenemos en línea a Diego Migliorisi, que es un mercado, Diego, dentro de este contexto. ¿Cómo analizás este punto del mercado inmobiliario? Bueno, el mercado inmobiliario realmente tiene muchos segmentos. Cada uno de esos segmentos tiene una realidad distinta. Esta pandemia le ha pegado más duro a unos que a otros, y otros se van a ir recuperando quizás más rápidamente. Pero vemos que a partir de esta apertura, el rubro comercial de a poquito empieza a recuperarse. Nos sorprendió nuevamente ver a desarrolladores en la cancha solicitando tierra. ¿Eso volvió? De a poquito está volviendo. De a poquito está volviendo. Se incrementaron las consultas después de un durísimo abril y mayo y principios de junio. Creo que muy pronto vamos a ver nuevamente inversores en el mercado más activos que en los últimos meses.